Bienvenidos a Aprendiendo con Panchito Hoy vamos a dedicarnos exclusivamente a ver los hidróxidos Los hidróxidos resultan de sustituir o de mezclar óxidos con agua Vamos a empezar haciendo un recordatorio de los óxidos Las reglas de oro de la química son un plano, un mapa para cada estudiante Con las reglas de oro él se da cuenta si es un óxido, un hidróxido, un anídrido o un ácido Simplemente es un nuevo idioma para aprender Y así puede conocer todo Vemos la tabla periódica y la primera de las reglas Metal más oxígeno El metal más oxígeno me va a dar un óxido Haciendo un recordatorio de la clase anterior, del video anterior Tenemos al potasio Junto con el oxígeno va a formar el óxido de potasio Hay un intercambio de valencias entre el oxígeno y el potasio Vemos el calcio que tiene una valencia de más 2 y el oxígeno menos 2 Haciendo un intercambio de valencias Se anulan las valencias y queda óxido de cálcio Y por último tenemos al aluminio con su valencia más 3 Y el oxígeno con su valencia menos 2 Y hace un verdadero intercambio de valencias Igual que en las fiestas, un intercambio de regalos Los óxidos van a producir, mezclados con el agua, hidróxidos Un secreto para entender los hidróxidos es Cuando un óxido ataca al agua Este desdobla al agua en dos elementos En hidrógeno y oxidilo Aquí vemos el ejemplo El potasio con su valencia de más 1 Y el oxidilo con su valencia de menos 1 Van a formar el hidróxido de potasio El cálcio tiene una valencia de más 2 Y le cede al oxidilo su valencia Un intercambio de valencias El aluminio más 3 Cede su valencia al oxidilo Y está formado el hidróxido de aluminio Este es el secreto para entender los hidróxidos Los óxidos más el agua Atacan, desdoblan Descomponen al agua en hidrógeno y oxidilo Entonces es fácil entender los hidróxidos Veamos este ejemplo El óxido de potasio más el agua Va a formar hidróxido de potasio Y ya sabemos quién cede su valencia A quién y por eso entendemos Veamos ahora los óxidos De la familia 1A Que son el litio El sodio El potasio El rubidio El cesio Y el francio Cada uno de ellos Tienen una valencia de 1 Y al descomponer el agua El oxidilo e hidrógeno Este va a quedar igualado Equiparado El hidróxido de sodio Vemos Como está Para escribir un hidróxido La práctica que tienen que hacer es Escribir el metal El óxido que ya practicamos En un video anterior Luego el oxidilo El intercambio de valencias Se sobreentiende que el 1 No se anota El óxido de cesio Más el agua Va a formar el hidróxido de cesio Y por último tenemos Al hidróxido de francio Formado a partir de un óxido de francio Más el agua francio Oxidilo hidróxido de francio Veamos ahora Los hidróxidos de valencia 2 El óxido de calcio Descompone el agua Y va a formar el hidróxido de calcio El calcio le cede su valencia ¿Quiénes son del grupo 2? El berilio El magnesio El calcio El barrio Y el radio No es muy difícil de aprender Tenemos que tener siempre a mano Una tabla periódica Óxido de berilio Más agua Hidróxido de berilio Óxido de magnesio Más agua Magnesio Oxidilo entre paréntesis El 2 del magnesio Y se formó el hidróxido de magnesio El calcio Volvemos a ver el ejemplo del calcio Calcio Oxidilo entre paréntesis 2 Hidróxido de calcio El calcio se lo puede reconocer En la pintura blanca que se utiliza para blanquear paredes Es la llamada leche de cal El hidróxido de barrio se utiliza En compuestos radioactivos Y ahí tenemos el hidróxido de radio En el caso de los óxidos de valencia 3 Tenemos los siguientes ejemplos Óxido más agua de valencia 3 Hidróxido Tenemos al óxido perroso Óxido de hierro más agua Que va a formar hierro Oxidilo Y la valencia del hierro 3 Formado el hidróxido perroso El galio Óxido de galio Más el agua Va a formar el hidróxido de galio Ahí le falta el 3 A la molécula de agua Que está en el aluminio En el ejemplo de agua De esta manera Queridos amigos Llegamos al final de este video Acerca de los hidróxidos Si es que te gustó ¿Entendiste? Haz un clic en me gusta Y nos vemos en el próximo video Cuando hablemos de un tema Bastante interesante Los anídridos Hasta pronto Gracias ¡Gracias!